Y con alegría, los sureños de Colombia Pero que vida tan dura es la del pobre, sí señor Trabajar como una mula y vivir cada día peor Por eso no monté carro, porque yo no tengo plata Ahora montan los barranos y unos pobres echando patas Todo muy asustado, me lo contaba el hiberto El rico pasa de gordo y el pobre como esqueleto Esto es cierto, no es mentira, no es que yo hable demasiado El rico comiendo carne y el pobre hueso pelado Pues todo muy asustado, me lo contaba María Nos vamos a morir de hambre, semejante carestía Todo aquel que tiene plata vive siempre al regodeo Pero los que no tenemos, a comer puro guineo Pues todo muy asustado, me lo contaba María Nos vamos a morir de hambre, semejante carestía Todo aquel que tiene plata vive siempre al regodeo Pero los que no tenemos, a comer puro guineo Pobres, pero contentos Esto es tu música, Silvio Bravo Para bailar y gozar Que vida tan suavecita la de todo ricachón El pobre duerme en espera y el rico en un buen colchón Con esta vida tan dura, ahora que haremos por Dios Por las nubes va la papa y que diremos el arroz Pues todo muy asustada, me lo contaba María El pan se puso a 500 porque ya subió la harina Pero ese pan tan grande, yo me lo comía con ganas Pero se estaba quedando, ya le estaba criando lana Pues todo muy asustada, me lo contaba María Nos vamos a morir de hambre, semejante carestía Todo aquel que tiene plata vive siempre al regodeo Pero los que no tenemos, a comer puro guineo Pues todo muy asustada, me lo contaba María Nos vamos a morir de hambre, semejante carestía Todo aquel que tiene plata vive siempre al regodeo Pero los que no tenemos, a comer puro guineo Pues todo muy asustada, me lo contaba María Nos vamos a morir de hambre, semejante carestía Todo aquel que tiene plata vive siempre al regodeo Pero los que no tenemos, a comer puro guineo Todo aquel que tiene plata vive siempre al regodeo Pero los que no tenemos, a comer puro guineo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!